¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jugaremos al reto en los 7 segundos ¿Y qué es eso? Tenemos que hacer dos pruebas cada una En 7 segundos Y quien no lo consiga, vencerá un castigo ¿Qué castigo puede ser? ¡Ah! ¡Un tartazo! Vale ¡Hecho! Bueno, te vas a tener que poner esto en 7 segundos Y la camisa con por lo menos 3 botones a buscar ¿Cuál es? ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! 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 Ahora vamos a esconder el muñeco Para que te ha ido a un puente Te va a tener que tapar los ojos Bueno, vamos a esconderlo Ponemos el cronómetro 4, 3, 2, 1 A buscar Templado, templado, templado Caliente, caliente, caliente ¡Bien! Ahora le toca a Alice Tiene que beberse en 7 segundos un vaso de leche con sal Eso va a saber a rayos Vale, quítale la cuchara A ver si sabe bien Ponemos el... Tiempo Tiene que saber fatal Ahora le toca a Alice hacer 5 volteretas en 7 segundos Una voltereta así Ya Una, dos, tres, cuatro, cinco ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Muy bien! Ahora no tiene que comer la empanada en 7 segundos sin manos Claro, lazo Pues venga, vamos allá No te atragantes, por favor Vale Tres, dos, dos, uno ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Tartazo! ¡Preparados! ¿Listos? ¡Tartazo! Bueno, ahora no se tiene que tirar a la piscina ¿Con ropa? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡En el donut! ¡Caer en el donut! Tienes 7 segundos para conseguirlo Si no llegas a entrar en el donut Puedes volver a salir de la piscina y volver a tirarte Pero en 7 segundos Vamos Vestida, por favor, Eva Proceda, agarra Con la pata del donut Ponle un poquito más para aquí Un poquito más para aquí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga! Tienes que conseguir saltar dentro del donut ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Bueno, lo podemos dar por válido porque quedó dentro del donut ¡Para dentro, venga! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué frío! Bueno, chicos, dejadme en los comentarios que os gustaría hacer a vosotros en 7 segundos Darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!